Hola amiguitos y amiguitas de YouTube, ¿cómo están? Y bueno, hoy es el gran día, hoy 14 de febrero, regalan las evoluciones gratis Y como pueden ver, ya está disponible la evolución de los rompemuros en la tienda Así que vayan a conseguirla, los que pueden más Y bueno, como se les venía anticipando, hoy van a regalar la evolución gratis que ustedes hayan escogido Y como pueden ver, pues ahí cuando entran ahí, les va a aparecer esto que ustedes han escogido evolución tal Y dice que tu evolución ideal se está preparando para la cita Búscala en la tienda entre el 14 y el 29 de febrero Es decir que hasta esas fechas va a estar disponible gratuitamente la evolución que hayas escogido Y bueno, como ven, yo ya escogí mi evolución preferida Que en este caso son los Larry Gods, que aquí los tengo gratis solo para reclamar Vemos el contenido y como ven, ahí está la evolución completa Y de paso nos van a regalar 5000 de oro, lo cual está bastante bien Yo ya lo voy a reclamar Y aquí tenemos a los Larry Gods, la evolución más chetada, por así decirlo Bueno, para mí, yo sé que a muchos no les gusta, pero yo ya anhelaba tener esta evolución La verdad es que estoy muy contento, estoy muy satisfecho por tener ya esta evolución en mi colección Ya que está bien chetada Y bueno, para los que no sepan, también tengo una segunda cuenta Una cuenta secundaria Aquí me pueden buscar como el Diego Master 23 Ahí me pueden buscar ustedes Pero bueno, yendo directo al grano Aquí tenemos otra evolución gratuita Que es el caballero Una de las más rotas, por así decirlo Aquí ya la tenemos disponible solo para reclamar Y vamos a ver lo mismo que en el anterior Y bueno, hacemos lo mismo Vemos el contenido Y como pueden observar Ahí están los 6 fragmentos completos de la evolución Y aparte nos van a regalar 5000 de oro Pues en caso de que ocupemos mejorar esta evolución Yo ya la voy a reclamar Ahí está, ya la tengo lista esta evolución Que de hecho es la primera evolución que obtengo en esta cuenta La verdad que sí estoy muy satisfecho Porque tengo una de las evoluciones más rotas Que aguantan mucho más tiempo en el campo de batalla Así que estoy muy contento, la verdad Pasamos a la siguiente noticia Ya que como pueden observar Aquí tenemos ya disponible La evolución de los rompemuros Que tendrá un plazo máximo de 19 días Y el precio a comprar es prácticamente de 10 dólares O sea, no es tan caro en realidad Pero tampoco tan barato Si me lo preguntan a mí Pues yo obviamente no me lo voy a comprar Pues porque no hay plata principalmente Pero bueno Igual abriendo el contenido Como pueden observar Ahí están los 6 fragmentos completos O sea, la evolución completa Y una reacción Que no sé si es exclusiva Pero ahí está Es lo que hay en el contenido Que la verdad Pues ahí a cada quien, verdad Ahí cada quien de ustedes Decide si lo quiere comprar o no Y bueno Pasando a otro tema Aquí tenemos la evolución De los Larry Gods En la cuenta principal Y espérenme que tengo problemas técnicos Con la pantalla Deme unos momentos Bueno Ahora sí Creo que sí La pasamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Ya tengo activada la evolución Una disculpa Pero ya Con lo que estoy grabando Ya me está dando problemas Ya para hacer los videos Pero no importa Aquí les estaré trayendo contenido nuevo Las veces que pueda Y como ven Aquí tenemos ya La evolución activa De los Larry Gods Y de paso Lo mejoramos Ahí está Ahí está Bien bonito Este mazo de Lockbait Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias Por haber visto Este video Y por haberte quedado Al final Si lo hiciste Y si no Pues no hay problema Pero si lo hiciste Pues ok Estamos bien Comenta la palabra Logrado Para así yo saber Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Si eres nuevo Pues te puedes suscribir Al canal Darle like Al video Y bueno Sin nada más que decir Yo me despido Y hasta pronto Chao